Flor María, la mujer más linda Hoy vine a decirte que te quiero Y que vives en mi corazón Porque te describo en cada verso Siempre que compongo una canción Porque el amor es lo más lindo Que Dios ha creado en todo el mundo Y este amor que hoy te brindo Es puro y sano, grande y profundo Porque este amor que hoy te brindo Es puro y sano, grande y profundo A mi Dios ya le pedí el permiso Para que me deje entrar en ti Pa' ser de tu amor el paraíso En el cual siempre he querido vivir Para hacerte feliz Brindándote mi amor Porque te quiero Y poderte decir Tuyo es mi corazón Todito entero Y poderte decir Tuyo es mi corazón Todito entero Fidelino Palacio Hoy quiero que sepa el mundo entero Que a ti por siempre te voy a amar Si mi Dios te puso en mi corazón Si mi Dios te puso en mi universo Juro que no te voy a engañar Si a ti mi amor Si a ti mi amor te he dado todo Soy tu cautivo Sin libertad Por eso hoy no Me dejes solo Pa' que este sueño Sea realidad Por eso hoy no Me dejes solo Pa' que este sueño Sea realidad A mi Dios ya le pedí el permiso Para que me dejes entrar en ti Pa' ser de tu amor el paraíso En el cual siempre he querido vivir Para hacerte feliz Brindándote mi amor Porque te quiero Y poderte decir Tuyo es mi corazón Todito entero Y poderte decir Tuyo es mi corazón Todito entero Hey mi cantillo En agona La, 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 la ¡Gracias por ver el video!